El día que no te veo, Vidalita Para mí no sale el sol, Mi bien, ay, mi dolor Mi brillo tiene la luna, Vidalita Mi vida, mi corazón, Mi bien, ay, mi dolor Ey de robar, Ey de llevar, Ey de esconder ¿A dónde nadie te puede encontrar? Tan sólo en muriendo, Yo te he olvidado Tan sólo en muriendo, Yo te he olvidado Tan sólo en muriendo, Yo te he olvidado Gracias por ver el video.